Antes de que arranquemos con esto, ¿cómo estás? Yo bien, lo dices como si acabara de romper con Carlos. No, no, pero ¿cómo? ¿Te imaginas? Ah, bueno, bueno, lo dices porque ayer te estuve llorando. No, no, es que ayer me pasó la cosa más fuerte que me ha pasado en mi carrera como cómica, que es contar un chiste y que Raquel se pusiera a llorar y me cortase el teléfono y yo, joder, no era tan malo. Es que además, bueno, voy a contextualizar. Sí, contextualizar. Estoy premen, ya está, no hace falta contextualizar mucho más, ¿vale? Ya, eso. Súper premen. Y hoy grabábamos. Sí. Y no es que lo lleváramos muy, muy preparado. Bueno, tú tenías la teoría de que estaba todo preparado, yo tenía la teoría de que no había nada preparado. Y de repente, lo poco que teníamos preparado, me vino como a querer cambiarlo con unos chistes. Eran las confesiones que hicimos en el programa anterior. Sí. Entonces yo, al principio, bueno, era como todo muy serio y yo le dije a Raquel, venga, pues tú haz el serio y yo te contesto con un chiste. ¿Y qué chiste me dijiste? No, no, le voy a decir. Y me dice Raquel, a ver, por ejemplo, le digo, pues tía, confesar cosas en plan de las Destiny Childs, mi favorita no era Beyoncé, era Kelly Rowland. Y de repente, a Raquel se me va a poner los ojos rojos y dice, es que no me hace gracia. ¿Cuál es el móvil? No, pero yo no dije que no me hace gracia, ¿no? Sí. Me dijiste, es que tampoco es tan bueno o algo así. No, no. Y yo, es la primera vez que no solamente no se ríen, sino que se pueden a llorar por el chiste. Lloré y además era como, tenía dos opciones. Poner voz de llorar, como que era mucho más dramático y empezaba a decir cosas sin sentido, como, que no sé quién es Telly Raúl Ángelar del Teeny Child. ¿Sabes? Pero con voz de esta, o dije, cuelgo. Como si fuera, no lo sé. Y entonces te mandé un mensaje y te dije, estoy llorando, dame diez minutos. Dame diez minutos, que estoy dramatizando. Y en Art no paraba de escribirme. Y yo, que me dé, dame un momento, que estoy dramatizando pre-men. Y te dije, estoy pre-men, estoy llorando, tal. Hay que coger esa fuerza, como dices tú, de folicular, y utilizarla para, ¡pum! Sacar las cosas adelante. Claro. ¿También para qué deberíamos utilizarla? Para romper con alguien, si queremos romper, que tengo que ver este programa. Oye, claro, es que la pre-men es la que a veces te hace mandar a la mierda a alguien. ¿Tú has vivido muchas rupturas? Sí, lo que pasa es que, bueno, solo recuerdo como muy pocas, ¿sabes? Las traumáticas. Sí. Ah, sí, ah, no. Qué mal lo pasé. Pero, en realidad, tampoco tantas, ¿tú? Yo, mira, he vivido con cuatro personas diferentes. O sea, es como que llevo cuatro divorcios a mis espaldas. ¿Y cuánto tiempo has convivido con cada una? A ver, con el que más, ocho años. Con los otros, con uno, dos, tres. ¿Sabes a mí lo que me pasa, tía? Que confundo las emociones. O sea, confundo como la felicidad con la euforia, la ira con la tristeza, la pasión con el amor. Entonces, me pasa que me canso rápido. ¿Sabes? Esa teoría no la he acabado de entender, ¿eh? Sí, como que a mí lo que me gusta es vivir siempre como en la cresta de la ola. Entonces, llega un momento en que cuando esa cresta se baja, pero no solamente me pasa con el amor, me pasa con todo. Me aburro y necesito cambiar. Ya. Mira, en el libro de Madame Bovary, de Flaubert, que, bueno, para que no se lo hayáis leído, si no lo hayáis leído, leeroslo, porque es que es la... Cuenta, es algo así como el Quijote a las novelas de caballería, pues Madame Bovary sería como a las novelas de amor. Y es una tía que está completamente enganchada a las novelas de amor, que le han metido en la cabeza esta idea del amor romántico, y ella está deseando vivir todo eso que le han contado los libros. ¿Qué pasa? Que cuando se casa con un señor, pues acaba hasta el coño de limpiar rodapiés, se da cuenta de que la vida no es lo que le han enseñado los libros, y entonces, bueno, pues empieza como una locura, que yo acaba como las hogueras de la Isla de las Tentaciones, realmente, ¿sabes? Claro. Una Mónica Naranjo, ahí de repente descubierta en un cuadro. Totalmente, al pobre marido, que es como tenemos otro vídeo para ti, de tu mujer, ¿sabes? Entonces, porque ahí habría muchísimos vídeos, y claro, pues aquello se lía pardísimo, y yo me sentía como superidentificada con ella por esto. A ver, yo te entiendo, pero a mis 20, ¿sabes? Ya, bueno, no siento. No, pero te juro que la ruptura esta por la que te digo que, ¡ay, qué drama! Lo dejé yo, porque me aburría. Yo me acuerdo de tener mucho trauma con las parejas calladas en las terrazas. Sí, y eso me lo dio. Y de repente verme ahí en una terraza, que me había venido de visita a Madrid, y yo que solo quería como vivir mi city experience de Carrie Bradshaw en Madrid, y pensar yo, ¿qué hago aquí callada en una terraza con este tío? Total, que además cuando a mí me daba la vena de la rayada, ya le dejé en el aeropuerto, ¿no? En plan, bueno, que vaya bien el viaje y no vuelvas. ¿En serio? Un poco sí, pero bueno, con sentimiento, ¿sabes? Pero que también... Qué bien que se vaya, ¿no? Sí. Que ya ves al despegar y descansas. Porque tenía ansiedad del agobio. Y siempre pensé que me volvería a pasar recurrentemente, porque a mí me había pasado en dos relaciones, que me había aburrido. Claro, tía, es que a mí eso me pasa muchísimo. Mira, me acuerdo hace poco, ya no se puede ir a ver, porque va ni ha borrado todo lo que tenía en el feed. Pero subió un vídeo con la novia, cuando acababa de grabar el videoclip de Yo perreo sola, que iba vestido de mujer. Y era como que en un momento giraba un pasillo y aparecía la novia, era un cuadro realmente el vídeo, porque él se veía que estaba como disfrazado, que parecía una drag queen. Lo vi, lo vi, ese vídeo. Y de repente la novia se llegaba... No, pero no el del videoclip, sino un vídeo que subió como de cuando estaban grabando al feed. Y la novia llega, se le echa encima, se cogen, se abrazan y se empiezan a morrear muchísimo. El vídeo que en realidad era un cuadro, porque ya te digo que él iba como para participar en RuPaul. Yo de repente, tía, me empezó a entrar una congoja y me puse a llorar y todo de... No tengo esto. No tengo esto. Yo también me quiero encontrar en un pasillo y volver a morrearnos así con esta intensidad. Y entonces me encontré mirando el vídeo de este cebazvani absurdo en bucle. Seguramente estaba con la menstruación, cero dudas. Nunca lo sabremos ya. Lo interesante es que ahora la gente, cuando rompe, escucha canciones como Bad Bunny, o sea, en lugar de Alex Subago. O yo escuchaba el rollo Betus Tamorla y cosas así. Pero ahora es como... Yo escucho bachatas de Romeo Santos. No sabes qué contenta la de esto, ¿verdad? No sé ni quién es, o sea... Pero tía, cuando tú estás superando una ruptura, ya bastante tienes con superar la ruptura, como para además estar pensando, todas mis actividades mentales están siendo morales y acorde con el siglo XXI. Mira, no puedo. Yo además escuchaba a Indies Toxicisimos. Hombre, tía, yo me acuerdo de la canción esta de Los Planetas, la del parque de atracciones. Sí, claro que la de La Roca, ¿no? Pero tía, me da igual, porque es verdad que las rupturas hay que superarlas así. Cuando yo digo a la gente esta cosa tan horrible que te dicen de, bueno, lo hemos dejado, pero yo quiero que sea feliz con otra persona. O sea, quiero decir, cuando ya lo has superado, sí, pero en el primer momento, tú no quieres que esa persona sea feliz con nadie. Tú quieres que... O que coja el COVID o contigo, ¿sabes? ¡Los momento! ¡Los momentos! ¡Los momentos! ¡Oh! ¡Los momentos!